Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es jueves 21 de abril de 2019. Y hoy seguimos en la serie del libro de Sönke Agens del método Zettelkasten. Hoy tenemos el episodio número 3 dentro de esta serie. Bueno, permitidme un pequeño recordatorio. Esta noche a las 22 horas 30, hora de Murcia, España, tenemos el webinar introductorio a la metodología Zettelkasten y a su implementación con Obsidian. Ya sabéis que para ver los detalles de cómo conectaros a este webinar gratuito y abierto, os podéis conectar a la comunidad de Discord, que siempre está ahí en la nota del programa, o contactarme a mí directamente. Bueno, pues dicho esto, seguimos con el tercer episodio de la serie. No voy a repetir lo que hemos visto en los dos episodios anteriores, pero sí que os recomiendo que para poder seguir este, que tenéis que escuchar los otros dos previos, si no va a ser un poco complicado. Bueno, terminábamos el episodio 2 de esta serie comentando la importancia de establecer conexiones entre notas. Y comentábamos que habían diferentes aproximaciones a nivel de software con Obsidian. Hay diferentes plugins, hay diferentes maneras de poder hacerlo. Ya ahondaremos más detalladamente en esto, pero ahora, como estamos comentando el libro, las principales ideas, no nos podemos meter tanto en los detalles técnicos, pero sí deberíamos trabajar un poco los conceptos más importantes de la metodología que el autor, el señor Sönke Agens, ha trabajado en este maravilloso libro. Bien, podamos seguir comentando ideas. Otra nueva, que no es realmente una idea nueva, porque cuando lo escuchéis os parecerá algo bastante obvio, pero no lo es y no mucha gente lo pone en práctica. Y otra de las ideas clave es la siguiente. La metodología Zetelkasten consiste en una serie, digamos, voy a decir, de procesos que implican diferentes tipos de notas. Tendremos, lo detallaremos más adelante, pero tendríamos las notas temporales, las notas de literatura, las notas permanentes, así como varias otras. Aquí hay que tener en cuenta que no existe un reglamento estricto en cuanto a los tipos de notas que se utilizan en Zetelkasten. No hay nadie que lo haya definido exactamente. Quizás se toma como referencia este señor, pero tampoco es algo que tengamos que seguir a pies juntillas para poder conseguir aplicar toda la potencia del método. Hay cosas más importantes, pero de momento vamos a seguir con esas nomenclaturas. Entonces, el siguiente punto importante es que cuando estamos tomando esas notas, antes hemos comentado que tomamos notas y al añadirlas a nuestro Zetelkasten intentamos obtener todas las relaciones que existan con notas previas. Eso ya ha quedado claro anteriormente, pero ahora vamos a hablar de, digamos, traducción, interiorización y generalización. Me explico. Este es otro punto que comenta el autor. Cuando nosotros estamos leyendo una obra, un libro o un artículo científico y estamos tomando notas, entonces ahí lo que hace normalmente la mayoría de la gente, lo que hemos hecho todos nosotros, seguro, yo por lo menos sí, es coger ese artículo, subrayar frases o incluso párrafos enteros que nos llamen la atención por algún motivo y dejarlos ahí. Luego más tarde hemos vuelto a ellos, los hemos mirado, nos hemos acordado de ellos al leerlos, pero poco más, poco más. Entonces aquí lo que sugiere el autor es que esa información hay que interiorizarla. ¿Cómo se interioriza? Pues reescribiéndola en nuestro lenguaje, teniendo en primera aproximación lo que serían notas temporales o fleeting notes en inglés. Es decir, estamos leyendo un artículo, hemos leído una primera página o dos o tres primeras páginas y hemos subrayado cuatro o cinco frases que nos han llamado la atención. Entonces esas frases las interiorizaríamos en nuestra nota. Podemos hacer una nota que incorpora el trabajo que hemos hecho, digamos, subrayando todas esas previas notas. Entonces por lo que haríamos sería no copiarlas de manera textual, sino que ahí nos propondríamos, nos forzaríamos, aquí quizás sí que nos tenemos que forzar un poco a escribirlas utilizando nuestro propio lenguaje, nuestras propias palabras. Debemos hacer ese esfuerzo. Si realmente hemos entendido la información que había en esos subrayados o si realmente nos interesa, que no siempre nos va a interesar, o si realmente hemos prestado atención, si se cumplen todas esas características, entonces no nos debería ser muy difícil convertir esas notas, esos subrayados, a información en nuestro propio lenguaje. Entonces este es un proceso clave. Esforzarnos a realizar este proceso nos va a ayudar a asimilar la información de una manera mucho más profunda que simplemente haciendo un copiar y pegar. Ese es el punto clave. Luego además, otra de las razones por las cuales este es un proceso clave es que al poner esas pequeñas notas en nuestro propio lenguaje, luego nos va a resultar mucho más fácil encontrar relación con otras notas previas nuestras ya existentes en nuestro CD-Casten. Luego más tarde vendrá otro proceso que quizás me estoy adelantando porque se comenta más tarde en el libro, pero viene otro proceso que sería el de la creación de notas permanentes donde lo que se hace es generalizar esa idea que nosotros respecto al libro original hemos tomado con nuestras propias palabras, pero luego intentamos generalizar al máximo posible, sacar fuera del contexto original, del libro original, del artículo original en el que se ha tomado esa nota, intentamos generalizar esa idea para que tenga la mayor validez universal posible y ya generaríamos lo que se llama una nota permanente. Una nota permanente, las características que tiene es que principalmente son notas atómicas en cuanto a que contienen una sola idea, pero digamos que muy destilada y que por otra parte ya contienen nuestra interpretación y además una generalización bastante grande para que no se limite a ser válida únicamente en su contexto inicial del cual se ha derivado. Por otra parte, aquí hay que añadir un comentario que luego hace más tarde el autor y que está derivado también de otros comentarios muy importantes de Niklas Luhmann es la teoría o la idea, mejor dicho, de la mínima fricción. Es decir, anteriormente, hace un rato hemos comentado que es conveniente que nos forcemos un poco a escribir esas ideas que estaban o esas frases que hemos subrayado a escribirlas en nuestro lenguaje. Esto supone un pequeño esfuerzo mental y ese esfuerzo mental a veces puede ser mayor, a veces puede ser menor, pero requiere en cualquier caso un pequeño esfuerzo mínimo que tenemos que emplear sí o sí. Ahora, aquí viene un punto importante y es un punto que afecta a todo el proceso de construcción y uso y exploración de nuestro CETEL CASTEN y que anticipaba Niklas Luhmann y es que debe ser siempre con el mínimo esfuerzo posible. Es decir, si vemos que en algún momento tenemos que convertir uno de esos subrayados a nuestras notas y vemos que no estamos inspirados o que no sabemos cómo hacerlo, quizás sea mejor de momento parar esa parte y continuar por otra. Del mismo modo, cuando ya tenemos nuestras notas y tenemos que generalizarlas, como hemos comentado antes, a una nota permanente, si vemos que ahí también estamos un poco atascados, entonces también deberíamos parar de inmediato. Lo que sugieren estos dos autores, primero Niklas Luhmann y luego Senke Agens, es que siempre debe de haber la menor fricción posible. No nos debemos obstinar, no nos debemos de esforzar y tampoco se debe de hacer todo de una única tacada, en una única pasada. Es decir, sino que es un proceso no lineal y donde también trabaja muchísimo el subconsciente. Entonces, lo ideal es, cada vez que tengamos que desarrollar material, que generar contenido, recurrir, revisitar en diferentes tomas, en diferentes partes, nuestro Cedercasten, pero nunca forzarnos a hacer las cosas. Es una regla fácil de entender, pero que no debemos olvidar. Recordemos que Niklas Luhmann consiguió, a pesar de esta regla, que muchos pueden decir, vaya, pues este tipo es un vago, este tipo no se esfuerza, etcétera, etcétera. Pero es que es al revés, porque Niklas Luhmann, utilizando esta idea, consiguió escribir más de 60 o 70, la verdad que no lo sé, libros y ciento y pico de artículos. Entonces parece que algo, algo de razón puede tener. ¿Vale? Entonces, si podemos elegir, porque no siempre podemos elegir este modo de trabajo, si viene alguien externo a nosotros, alguna autoridad, y nos dice que mañana tenemos que tener ese artículo y tiene que estar terminado, pues a lo mejor no tenemos opción de ir por el camino del mínimo esfuerzo o lo que más nos apetezca hacer. Pero cuando sí que tenemos esa opción es cuando estos dos señores nos sugieren que vayamos siempre por la senda del mínimo esfuerzo. Entonces también una cosa importante respecto a este camino del mínimo esfuerzo es que no existe una manera, digamos, universal, válida para todo el mundo para implementar nuestro set del casting. Por tanto, es muy importante que esa implementación tenga la mínima fricción o rozamiento para nosotros. Es decir, cuando lo estemos implementando tenemos que huir de, digamos, lo que normalmente se llama el porno de la productividad. Es decir, en lugar de crear nuestro set del casting, en cegarnos, en utilizar una aplicación de software determinada y mirar ahí todas sus opciones, todos los foros de la herramienta, etcétera, no. Eso debe de quedar en segundo o en tercer plano y siempre fijarnos que a la hora de todo el proceso, es decir, tanto al leer la información, tanto al tomar nuestras notas, tanto al añadir esas notas a nuestro set del casting, tanto al usar el software que sea para encontrar relaciones entre notas, tanto al escribir ese artículo, etcétera, etcétera. El proceso debe ser ideal en cuanto a que requiera el menor esfuerzo posible entre nosotros. Entonces, ahí primero no nos debemos de fijar en cómo lo hacen los demás. Quizás sí al principio para entenderlo, pero una vez que entendemos las cosas más básicas debemos experimentar o quizás cambiar algunas pocas cosas, pero no en cegarnos para que el proceso nos resulte lo más fácil y cómodo posible y si no es así es que hay un fallo y no nos lo tenemos que replantear o todo o algunas de las partes. Por tanto, uno debe ser capaz de sentirse cómodo al utilizar la metodología y la herramienta. Si Obsidian no te funciona o no te convence por lo que sea, utiliza otra. Si no te convence utilizarlo por ordenador, hazlo con tarjetas de cartón como lo hacía Niklas Luhmann, etcétera, y como hacen algunos otros, a mí la verdad que no me funciona. Yo en su día sí que hice una aproximación, estoy hablando de 2010, hice algo parecido, pero lo hacía con mapas mentales. Yo tenía, y digo tenía, porque actualmente huyo bastante del uso del papel, pero por aquel entonces lo que hacía era generar mapas mentales en folios sobre diferentes proyectos, diferentes ideas, etcétera, y entonces cada uno de esos folios lo tenía pues numerado con algunos códigos, folio número uno de tal proyecto, etcétera, y cuando en determinado mapa mental veía que alguno de los nodos conectaba con algún otro proyecto, entonces lo que hacía es ponerle una referencia y decía a partir de aquí ir a tal folio, a tal otra hoja, y ir a tal otro nodo de aquel otro mapa mental. Y bueno, lo que estoy tratando de decir es que siempre podemos encontrar una manera más fácil o más conveniente de implementar toda esta metodología, pero no en cegarnos en que si viene alguien y nos dice que esto tiene que ser con RAM Research o con Craft, que tenga que ser así por narices, sino que tenemos que experimentar un poco, partir obviamente primero de lo básico que ya hayan hecho otros, y a partir de ahí pues ir avanzando. Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy, el tercero en esta serie sobre el maravilloso libro El método Zettelkasten de Sönke-Argens. Y nada, esta noche a las 22.30 si os habéis apuntado al webinar pues ahí nos vemos, ¿vale? Pues nada, que tengáis un maravilloso jueves y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez y soy de formación químico-computacional. Actualmente, estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? Dos, ¿cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? Tres, ¿cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y cuatro, ¿cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? Dos, ¿cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? Tres, ¿cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y cuatro, ¿cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad del tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos ciento y pico de usuarios de oyentes que se conectan a la comunidad de Discord y de ahí surgen diferentes conversaciones y por ejemplo algunos episodios como digo de memoria el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar o compartir a través de múltiples plataformas ya sean las redes sociales, mensajería, whatsapp, telegram, discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast como Spotify, Apple Podcast, Evox, etcétera, nos puede dar ahí cuatro estrellas, cinco estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario, pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra oracio guión ps y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me pareció necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!